La empresa colombiana de petróleos Ecopetrol afirma que es totalmente falso un comunicado que circula en redes sociales sobre unas presuntas vacantes laborales y procesos de selección en esta entidad. Ecopetrol se ha enterado que personas malintencionadas vienen publicando vacantes inexistentes de Ecopetrol. Para que usted compruebe si una vacante es verdadera, verifique en las plataformas oficiales de Ecopetrol en www.ecopetrol.com.co en la parte trabaje con nosotros si una vacante es real o no. También podrá comprobarlo si en las plataformas o a través del servicio público de empleo están allí publicadas. El servicio público de empleo tiene convenios normalmente con el SENA, con algunas cajas de compensación y otras instituciones autorizadas solo por ellos. Mónica Lorena Álvarez, líder de Talento Humano de la Regional Central de Ecopetrol, pide a la comunidad verificar siempre las vacantes laborales antes de enviar cualquier tipo de información personal. Para que usted compruebe que una vacante es real, siempre verifique con estas dos instituciones, es decir, con Ecopetrol directamente en la plataforma que ya indiqué o con el servicio público de empleo. Siempre que vea que una vacante está publicada y le cobran dinero para algunos cursos, sospeche que Ecopetrol jamás cobra por ellos. Por favor, no se deje engañar. La entidad asegura que no cobra por los cursos y pide a la comunidad no dejarse engañar.